¿Y eres muy políticamente correcto? Sí. Bueno, creo que como varios de nosotros, güey. Solo que tú lo haces como de manera más, este, inmediata. O sea, como que eres más confianzudo, por así decirlo. Ah, sí, me vale más verga que a los demás. Te vale, sí. Güey, cuando me subo a los Ubers, ¿no te has tocado? Cuando le digo, le digo al señor, ¿señor nunca se le ha mamado un pasajero? O te digo a ti, Chaparro, ¿te acuerdas de la vez que nos cogimos a un conductor de Uber? Fue hoy, y así. ¿No te pasa que tú sí estás como preocupado de hasta qué grado estás comprometido con un chiste? ¿Qué serías capaz de hacer por un chiste, güey? O sea, si lo vas a llevar a ese punto, pues no me tatuaría como tú. ¿No te tatuarías un chiste? Ah, eres un novato. No estoy así de comprometido. Eres un putito. O sea, yo estoy tan comprometido con el chiste, güey, que estoy seguro. Que estoy seguro que si un día soy detenido por cualquier cosa, güey, usaría mi derecho a una llamada telefónica para pedir una pizza de broma, güey. O sea, ese sería yo, güey. Sería como así amarrado. Sí, ¿me puede traer una pizza así a la comandancia? ¿Cómo se llama el que me detuvo? Para el comandante López, por favor. Doble peper. Una llamada al panda show. Sí, güey. Porque es como, güey, el chiste estaba detenido y hizo su derecho. Le hablaste a una persona para decir, Oiga, su refrigerador está andando. Pues detévalo porque va en la esquina. ¿En qué momento empezó a surgir tu compromiso de esa manera por la comedia? Porque, o sea, tú eres programador, güey. De morro, o sea, sí llegué a hacer muchas cosas de las cuales no estoy orgulloso, güey, de bullying. Ok. Pero que era, es que era semi cagado, güey. O sea, sí estaba en un punto en el que ya estaba siendo casi... Dite una, güey, dite una, güey. A ver, había un vato, güey, que era el que traíamos de bajada, güey. Y yo te digo una, ¿sí quieres? Ok, va. Traíamos de bajada y en la escuela agarrábamos su mochila así de la pura tirita de una tirita así y cerrábamos la ventana y entonces la mochila estaba colgando y agarrada así nada más. Pero si abrías la ventana se caía la chingada. No sé si me explico. O sea, estaba así al borde del suicidio para que él fuera el que cuando agarrara su mochila... O sea, que fuera imposible abrir y agarrar. Y agarrar así, güey. Sí, güey. O sea, sí se ve que tienes mucho esa personalidad, pero vuelvo a lo mismo. ¿En qué momento decidiste empezarte a comprometer con los chistes? Yo creo que conforme fui creciendo en la comedia empezaron a pasar estas cosas, güey. O sea, conforme empezamos a tener éxito en la comedia fue como... Güey, es que esto es mi pasión. He escuchado de comediantes que los han contratado el narco, que les mando un saludo a los narcos, con todo respeto. No sé qué se hace ahí. Nada. Pues si les quieres mandar saludos. Sí, saludos, saludos. ¿Pero a alguno en especial? No, 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 no. A ninguno, a todos, para nosotros. Saludos. Ah, sí. Exacto. Esto que está pasando, güey, es si un día me contratan, no me voy a aguantar las ganas de hacer un mal chiste, güey. No, 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 por favor, no lo contraten. Sí, y me voy a morir. Me he enterado por ahí que hay colegas que... O sea, te va a matar más bien un chiste que el cáncer, güey. Sí, 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 por un chiste. Pero, güey, es que eso es ser leyenda, güey, morirse por un chiste. Sí te podrían matar por hocicón. Eso es mucho más fácil. O sea, sí por un chiste, pero quién sabe si en el escenario... Bueno, también en el escenario, sí. Sí, o sea, si alguien me mata, hágame ese paro, güey. Está cagado ser brutalmente honesto. Eso me gusta mucho, güey. Que la honestidad brutal es chistosa, güey. O sea, cuando te lo dicen así, derecho. Y así, si dices... Si vas a salir con una morra y le dices, oye, ¿me depilo? Así, esta es tu primera cita. Y le preguntas, oye, ¿me depilo? Se va a cagar de la risa porque, güey, eso no se dice, güey. Eso no se tendría que hacer. Estoy de acuerdo contigo en que... De repente, como esa clase de honestidad no la espera la gente, ¿no? Y entonces, eso causa que sea gracioso y tal. Pero creo que en casos como el tuyo, por ejemplo, a lo mejor como el mío también, no solamente ha sido el hecho... O sea, sí somos hocicones, pero hemos sabido ser hocicones. O sea, hemos sabido ser lo suficientemente... Lo ingeniosamente hocicones como para poder... Sacar provecho de ello. Sacar provecho de ello. O sea, que se que juegan a su favor. Exactamente. Busco no hacer mucho daño con los chistes que hago. A veces te confronto y hago que te enfrentes a tus propias ideas. Pero ya cuando se trata de un dolor que no está en tus manos, procuro no hacerlo. Siempre había querido contar la anécdota de los hongos. Estábamos en Ámsterdam y se nos ocurrió probar hongos que allá son semilegales, creo. Los puedes comprar en una... No se puede comprar como tan fácilmente, pero se puede comprar. Se puede comprar. Seguramente aquí también. Seguramente aquí también, pero... Sí. Pues era como, güey, estamos acá. Hay que darle a los estupefacientes. Claro. Y entonces, me acuerdo que había cinco niveles. Sí. Había cinco niveles y en el tres ya empezabas a tener alucinaciones. No, el primer nivel era como, como nos lo explicó el güey. Como peda. Era como medio peda, ajá. Ajá. El segundo era como si te hubieras puesto marihuana, pero con sativa. O sea, que te da para arriba y como que andas así como chido, alegre y no te daba hambre. La tercera, lo que nos dijo fue, ya empiezas a tener efectos visuales. Ajá. Que no necesariamente son alucinaciones. Ah, ok. Efectos visuales. Son efectos visuales, o sea, que efectos como, o sea, que la luz la puedes ver como diferente, como que encuentras, o sea, no se te clavas más en las texturas, ese tipo de cosas. Onírico. Exacto. Andábamos oníricos. Andábamos oníricos. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Onírico. Ajá. Luego, el cuarto era visuales y auditivos. Y el quinto, que fue el que nos dijo, este yo lo comí, la pasé mal todo el viaje. Y que además, güey, el güey que nos lo vendió, lo veías y decías, este es un drogadicto profesional. Este sí sabe. Si este güey se fue a la verga, ¿qué nos esperan los dos? Pero mira, yo he metido cosas fuertes. O sea, rituximab, que es una madre, una quimioterapia fuerte. Ok. Entonces, tal vez sí aguanto macizo, güey. Pero bueno, estábamos ahí. Y decidimos el tres. Ajá. El tres me acuerdo. Entonces, nos fuimos al Airbnb en el que estábamos. Ajá. Y nos dimos un santo viaje, tú, chaparritos al azar. Sí, güey. Estuvo sabroso, güey. Estuvo bien chido, güey. Sí, porque estábamos así, alucinando del universo. Bueno, pensando en el universo. Y se veía, o sea, yo como lo explico es, es como si encimaras así recortes de periódico. Ajá. Y luego los mojaras. Ajá. Y ya ves que se transparenta uno encima de otro y se ve así, güey. La idea que me llegaba a la cabeza, se te encimaba en la figura que yo estaba viendo al mismo tiempo. Ok. No sé si me explico. Ok. Sí, como, como raro. Y sí, sí se te movía tantito la, yo te veía y sí se te movían las cosas y la cara y así como efecto calidoscopio. Por la luz. Por la luz, exacto. Sí, como algo así. Medio calidoscopio. Que por eso estábamos así como que moviendo la cabeza buscando diferentes tipos de luz y la chingada. Ay, chaparro. Volviendo a lo del bullying, o sea, en ese momento sí era poco empático, risa a costillas de una persona y así. Y éramos tres güeyes los que los chingábamos y como que nos cayó una maldición, güey. Ok. Por chingarlo, güey. O sea, uno de los tres, uno está bien pinche gordo y calvo. Ya se, sí, ya valió verga. Al otro tuvo un accidente automovilístico, güey, y no se le mueve chido su manita, güey. Y pues yo soy el cojo, güey. No mames. Entonces como que nos cayó una maldición, güey. Por chingar a ese güey. Yo creo, güey. O sea, chingaban a un güey en especial. Ajá, sí. Los tres. Los tres, sí. Éramos los tres amiguitos y lo traíamos en chingón. Una vez le echamos un... Y el gordo y calvo, pobrecito, pues, ¿qué le hizo, güey? Ay, güey, no sé, sí quedó peor, güey. ¿Sí crees que te lo merecías? O sea, ¿en algún momento sí llegaste a pensar, me lo merezco? No, no, no. No, pues nunca. O sea, imagínate qué tan culero tienes que ser como para decir, güey, me lo merezco. Porque aparte, en perspectiva veías a otros güeyes de tu generación drogándose, valiendo verga, sin apoyar a sus papás, mal promedio. O sea, ¿crees que esa gente sí se merecería un cáncer? O sea, es que no es de merecer, güey. Pero ves a esa gente y dices, güey, o sea, si Dios fuera justo, hubiera podido decir, a ver, esos güeyes son más hijos de puta y podría agarrarlo. ¿Tú crees que tuvo alguna razón? No, no, no. Es algo... ¿O tú le das algún significado? No. No, o sea, son circunstancias. Son circunstancias. O sea, te ganas la rifa del tigre. Son estadísticas, güey. O sea, por pura estadística, a alguien le tiene que pasar. Y me tocó, güey. ¿Tu familia se reía cuando hacías chistes de tu cáncer teniendo cáncer? Más o menos. Mi papá sí, mi mamá no. Bueno, un chiste que sí se me ocurre hacer es que... Voltaste con tu hermana y... Ah, te va a tocar la cama sola ya, por fin. Ah, míralo, ¿no? Desde que tiene cuarto para ella. No sé si ese sea mi poder mutante, pero sí puedo sentir lo que sienten las personas. Ajá. O sea, sí puedo como ver a alguien que está sufriendo y entender por qué lo está... Bueno, qué es lo que está sintiendo y como que puedo sentir eso, güey. Ahorita estás sintiendo incredulidad. Ay, güey, sí es bueno este cabrón. No me gusta el discurso básico de que, güey, si la vida te da la espalda, agárale las nalgas y así, pero... O si la vida te está cogiendo, por lo menos sonríe para que sienta que te la estás pasando bien. Pero de cierto punto, pues sí tiene razón esas frases. O sea, sí es como, güey, puedes o reírte de esto o vivir triste y mortificado. Y es como, güey, no va a cambiar. Ninguna de las dos cosas va a cambiar la circunstancia. Oye, y tenemos que volver a comer hongos. A ver, ¿qué otra cosa del universo descubrimos? Y nos grabamos, prendemos la pinche camarita y a ver qué pasa, güey. Me late. O sea, nos grabamos y a ver qué pasa. Pero creo que nos pueden detener. ¿No crees que nos detengan? No. No van a poder. ¿Por qué, güey? Pues porque cómo van a saber en qué momento compramos los hongos y en dónde estamos, ¿sabes? Pero, o sea, yo publico cada semana dónde voy a estar. O sea, es como, oigan, si me quieren detener, estoy este jueves en Zacatecas. Y ahí, o sea, es como, güey, debe ser la detención más fácil del mundo, güey. Vale, verga, es lo malo de ser comediante. Estás muy expuesto a que te detengan. Sí, güey, sí, güey. Muy fácil, güey. Y no puedes abandonar hijos tan fácil tampoco. Tampoco, güey, porque lo pones ahí, o sea, ¿dónde estará mi padre? Ah, aquí dice, en su Facebook. Muchas gracias por la invitación, chapado. Creo que el significado de la vida es lo que uno le da. O sea, el significado es lo que signifique para ti. Ok. Esa es la vida. O sea, el pedo de decir a qué vinimos a este mundo y para qué está el ser humano aquí. El chile, el universo es tan grande y tan vasto y nosotros somos, en realidad, ocupamos un lugar minúsculo en ese espacio que, en realidad, tratarle de dar como ese significado a la existencia es demasiada responsabilidad para un ser que habita en un puntito de una infinidad. Es como, oye, no eres nada, no significas nada y así. Entonces, o sea, creo que eso es como lo que ya nos estamos poniendo bien. Bien intensos, güey. Bien de hongos. Es que, güey, los hongos ponen bien cabrón, güey. Pero a ver, tranquilos. Es que si la gente está escuchando esto, sí se va a sentir como, ¿qué pedo? Yo escuché esto para sacar el barrio, no para entristecerme y así. Pero al contrario, una vez que asumes que tu vida pues es lo que signifique para ti, como dices tú, te libera de mucha carga, güey. Te libera de mucha carga de estar pensando a futuro y de todo lo que significas y de ser trascendente. O sea, es como, libérate de ese peso de especular tanto y solo disfruta, güey. Y ya, es muy sencillo. Quédense con la parte que sí les gustó. Ahora sí.